Buenas tardes, mi nombre es María René de Leon López, cuento con edad de 14 años, vengo representando a Tercero Básico, en esta oportunidad me siento muy contenta de poder participar en un evento de gran trascendencia, los invito a que nos acompañen el día 20 de marzo del 2015 en el Salón de Usos Múltiples a esta gran actividad. Gracias. Mi nombre es Ángeles Gabriel Arán Calvarado, vengo representando a Tercero Básico, los invito a que participen en esta actividad en su querido colegio. La actividad es el día viernes 20 en el Salón de Usos Múltiples. Gracias. Mi nombre es Sandy Amabilia Paula Cabal, represento a Cuarta Computación en el Colegio COSANFE. El día de la elección va a ser el 20 de marzo a las 7 de la noche, los invito a que vengan y que disfruten juntamente con nosotras todas nuestras actividades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Migdalia Mercedes Pablo Walid, tengo 17 años de edad, vengo representando a Sexo Administración. Les invito a que nos acompañen en actividad para elegir a la señorita COSANFE 2015-2016, que se llevará a cabo el día viernes 20 de marzo. Se dará inicio a las 5 de la tarde con el desfile y seguidamente la elección. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karin Noelia Poac Matías, vengo representando a Sexto Perito en Administración de Empresa, ya que mi querido colegio COSANFE está cumpliendo un año más de aniversario. Los invito para que compartamos juntos este 20 de marzo en el Salón de Usos Múltiples de San Felipe a las 7 de la noche, que se estará llevando a cabo la elección y coronación de señorita COSANFE. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Melisa Morales Coz, cuento con 17 años de edad, represento cuarto y quinto de educación y desde ya los invito a que se unan con nosotros a celebrar nuestro aniversario, que será el 20 de marzo a las 5 de la tarde. Estará fenomenal. Mi nombre es Yulifra Yasmín Chanison, cuento con la edad de 16 años. Los invito el 20, el viernes, allá en el Salón de Usos Múltiples. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela del Carmen, Gabriela Grumán, tengo 15 años de edad, vengo representando a Cuarta Pro Primaria y los invito a que nos acompañen el día 20 de marzo a las 19 horas en el Salón de Usos Múltiples. Gracias. Mi nombre es Flor de María Matric Flores, tengo 17 años de edad, estoy representando orgullosamente a Quinto Magisterio Preprimario. Invito a todas las personas a que nos acompañen a nuestras actividades festivas que comenzarán el día 20 de marzo a las 7 de la noche. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María José Estrada, tengo 15 años, represento el grado de Cuarta Medicina. Los invito a este viernes 20 de marzo a la coronación 2015 y 2016. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Limi Yurisa Pérez Reyes, los invito al evento de COSANFE que se estará realizando el día viernes 20 de marzo a partir de las 7 en adelante. Gracias. Tengan cada uno de ustedes una muy buena tarde. Mi nombre es Saida Lizette López Ramos, vengo representando a sexto, sexto preprimario. Este, se les da la cordial invitación a la coronación de la señorita COSANFE. Se realizará el día viernes 20 en la cual estará iniciando el 28 aniversario del colegio COSANFE. Hola amigos retaltecos, les saluda Haya Nayah Aguilar. Los invito a ver la elección de las candidatas en San Felipe Réu en el Salón Municipal. Gracias. Gracias.